Ya dejaste el like, el comentario y compartiste el video ¡Muévete! Esta es la segunda parte Sin más preámbulos vamos a esta segunda parte del Met Gala Y que significó este 2021 Mis pollos ronquis han tenido la sensación de que algo anda terriblemente mal con el mundo en el que vivimos Pero no podías averiguar ni sabías que es Déjame decirte que has venido a la hermandad exacta y al canal correcto Sociedades secretas, religiones misteriosas, artistas controlados y los Illuminari Han estado controlando nuestra realidad desde el principio de los tiempos Pero ya no Porque el despertar está sucediendo y estás a punto de ser parte de él Si te suscribes a esta hermandad y ves todos mis contenidos Despierta pollos ronquis porque esto es un llamado a un levantamiento Hola pollos ronquis como estén el día de hoy Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios Bienvenidos a esta hermandad Mi nombre es Iván Maldonado, soy de la Costa Caribe Y esto es un nuevo video Ustedes me pidieron a Cacho que hiciera el video sobre el Met Gala A continuación vamos a hablar sobre el Met Gala De donde viene esta ceremonia y que significa esta ceremonia Antes de comenzar no se olvides que en la descripción te dejo todas mis redes sociales Para que me sigas y que recuerdes que hago en vivo en ellas Y regalo a menudo dinero La Met Gala 2021 Otra muestra más de la locura de la élite oculta La Met Gala fue otro evento extraño que estuvo repleto de poderosos mensajes y simbolismo Aquí hay un vistazo a los disfraces más locos presentados en este espectáculo de marionetas de acción en vivo Tenga en cuenta que la palabra Met significa muerto En hebreo Una coincidencia pollo y ronque La Met es una reunión de la élite Como se vieron en estos videos anteriores La Met Gala del 2018 tuvo un tema religioso que se describió como satánico Con Madonna dirigiendo una misa negra La edición del 2019 tuvo que ver con el campamento Definido como amor por lo antinatural Por el artificio y la exageración Y contó con atuendos que celebran las tendencias enfermas de la élite Después de ser cancelado en el año 2020 por el tema del COVID La Met Gala retomó donde se quedó y brindó otro espectáculo extraño Y grotesco para que el mundo lo presenciara Si bien la mayoría de las celebridades que asistieron pasaron los últimos meses enviando spam a sus cuentas en redes sociales Con publicaciones instando a las personas a usar máscaras en todo el mundo Casi ninguno de los invitados usó máscara Solo la ayuda y los empleados estaban obligados a usar máscara Este contraste visual entre la élite y no la élite fue sorprendente Pero representativo de su verdadera mentalidad Pero no se dejen engañar pollirronquis La mayoría de las personas que desfilaron en la Met Gala de este año 2021 No son poderosos de ninguna manera Son marionetas cuya popularidad es explotada por quienes están dentro de escena para impulsar sus agendas Para luego ser descartadas para siempre Aquí hay un vistazo a los disfraces que se usaron en la Met Gala del 2021 Espectáculo de marionetas El tema de este año fue en Estados Unidos Este video va a estar dividido en dos partes Esta es la segunda parte Sin más preámbulos vamos a esta segunda parte del Met Gala Y que significó este 2021 Así que comparte, te deja un like y un comentario Porque lo que se viene mañana está bueno Ya déjate el like, el comentario y comparte el video ¡Muévete! ¿Las estrellas de la música llegaron a la cima por mérito propio? ¿O fueron infiltrados por un grupo de poderosos que quieren tener el mundo bajo control? ¿Si eres amante de las teorías conspirativas? Este video es para ti Hoy en este video te mostraré todas las simbologías Iluminati en la industria del entretenimiento Una antología de la moda Y contó con las obras de los diseñadores de moda estadounidense Si bien en general los atuendos eran algo moderados en comparaciones con los años anteriores La locura de la edad estaba No obstante en plena exhibición El mensaje en el chaleco de cara de la Vince resume la mentalidad detrás de esta gala Esta famosa modelo a nivel mundial Y la vinculación que consiste en una mujer que penetra a un hombre con un juguete O sea básicamente Cari la vi Representó a la mujer que se pone una pinche caucho y se la mete al marido Notate que todos los machos que tenían calcetines visibles Tenían uno de uno y otro de otro El calcetín negro a la derecha Y a la izquierda tenía un calcetín negro con rayas blancas Más de uno mostró esto Me pregunto si eso es un código como los pantalones caídos en las penitenciarias Que significan pasivos para que los activos se lo coman Y si miras el MET en el año 2019 La foto de Oli B que estamos viendo en pantalla También lleva los mismos calcetines Definitivamente tienen que ser algún tipo de código o significado oculto Pero aquí se los tengo Relájate porque ustedes saben que yo les tengo todo explícito Para que tú no quedes azul turquí La carta 7 de Bastos En el Reader Wighter Tarok Una manipulación, corrupción de la sociedad secreta del origen Presenta un personaje con zapatos que no combina En la carta es una indicación de una batalla injusta Y el personaje está siendo obviamente perseguido Por personas de baja moralidad Él se mantiene firme Es decir, los artistas que muestran estas calcetines Muestran que la élite está detrás de ellos para corromperlos Y que a su vez esos artistas corrompan a las masas y a sus seguidores Con la simbología iluminati Ojo a esto Déjate el like, el comentario, comparte este video Mueve El significado más profundo tiene que ver con algún tipo de ritual de iniciación de la sociedad secreta Que a menudo aplica ropa que no combina Asimismo, la idea de una mirada desequilibrada, polarizada Está directamente relacionada con el infame concepto dualístico blanco y negro de Boa y Yashin En el que no todo es un total real, completo y equilibrado Que sería no dualismo Sino dos partes separadas Como la clave de su eterna infelicidad e insatisfacción Ya que nunca podrás lograr ningún posible sentido de paz, plenitud o trascendencia Si permanecen en un estado eternamente fragmentado Es decir, dentro de la élite oculta Ya déjate el like, el comentario y comparte el video ¡Muévete! En conclusión, Poy y Ronqui Aunque el tema de la gala Medeste 2021 fue América Este evento en realidad desató la completa desconexión de la élite oculta con la gente real de América En su círculo extraño pero altamente exclusivo Estos peones del élite desfilaron con trajes ridículos Embuidos de un inmerecido sentido de importancia y derecho Como en años anteriores, muchos invitados parecían muy incómodos y casi traumatizados Como si supieran que algo terrible está sucediendo dentro de las puertas cerradas de este evento En resumen, este evento es un reflejo perfecto de las formas engañosas de la élite Bajo el disfraz de creatividad Se esconde una cultura de extraña sumisión Estos eventos son rituales de humillación en el nivel que es cierto Los Vici los señaló Envía el mensaje de que estas celebridades son por encima de rebaño común Pero al mismo tiempo, la élite obliga a estas personas a aparecer en trajes ridículos Para recordar a los que están en realidad a cargo Y a quien se le permite ser celebridad y a quien se le permite ser un peón Vamos a dejar el video por el día 12 Si te gustó el video, por favor regalamos la idea, suscríbete, activa la campana de notificación Y no siendo más, me despido Cholín, Cholín Pingüín No se te pide que pinchando acá arriba, me veo relacionado con este tema Por si te interesa Y recuerda suscribirte y activar opción todo Y pasate por mi canal porque me veo relacionado con este tema Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram O me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter No siendo más, me despido No siendo más, me despido